Aquí vienen sonrientes. Alberto, amigo de la pareja, ¿has cantado por cierto tú alguna vez para ellos? Pues no, no he tenido el gusto de cantarles. ¿A qué esperamos? Vamos a hacer otra categoría de amigos que cantan para parejas de baile. ¿Te parece? Me parece, me parece. Bueno, ¿qué te han parecido? Sin palabras, no hay más. Hay que preguntarle al profe también, ¿no? Carlos. Yo, como diría Nacho del Río, han brillado. Una actuación muy brillante. Está haciendo escuela, está haciendo escuela Nacho. Vamos a hablar con el jurado, Alicia. Alicia Guerri. Hola, bueno, la habéis llevado muy bien, de ritmo, me ha gustado mucho. Os he visto muy compensados a los dos en esta J. Yo lo hubiera hecho un pelín menos saltada, si es por deciros algo. Y luego, por daros un consejo, si lo queréis seguir, y Carlos lo permite, sería que estudiarais la postura arriba, o sea, el llevar los brazos más arriba, porque igual os da un poquito más de verticalidad. Pero es solamente un consejo desde el cariño. Muy bien, gracias. Enhorabuena. Ramón Artigas. Mi valoración es prácticamente la misma que mi compañera. Hecho en falta en Albarate, vuelvo un poco a lo mismo que en la valoración anterior. Me falta sensación de que la tengáis mejor sujeta. Veo mucho bote, veo un poquito de descontrol. Y sé que tenéis todo eso para hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Y por último, ya que estamos en una gran final con estas dos parejas que sin duda lo han dado todo esta noche, Ángel Martínez. Mi valoración en cuanto a las dos parejas, quiero decir que son dos parejas de campeones. Cualquiera de las dos parejas podría llevarse el título de campeón de campeones. Primeramente por la valentía que han tenido al venir aquí al final. Gracias, Ángel Martínez. Conocido, conocido con él además. Somos humanos, no somos máquinas, podemos tener algún fallo, pero desde luego a mí me habéis transmitido las dos parejas el orgullo de ser bailador. Y eso es muy importante. Gracias. Bueno. Tela. Casi nada lo que han dicho. ¿Cómo os quedáis? Porque yo creo que empezáis a saborear un poco la noche ahora. Ya ha terminado la fase de participación. A gustísimo. Creo que Vanessa coincidirá en eso conmigo. Y es que bajas del oficio de un cantador, de una rondalla, de un bailador. Los fallos los tenemos todos. Pero encuentro ahora el gusto al bailar en esta última J y como tal el sentido. Ya también aprovecho, ya que he nombrado a la rondalla de los cantadores, enhorabuena por lo bien que lo hacen, por lo profesionales que son. Y que no es nada fácil el ponerse ahí, yo lo sé. Gracias. Gracias por esta mención, Vanessa. Os esperamos a la votación dentro de nada. A Caderinos, mientras el jurado tiene la difícil papeleta. Ahora mismo, de deliberar. Acompáñame, Víctor, que vamos a hablar con los familiares. No habíais hecho ninguna apuesta esta noche, ¿no? No, no, no. En la otra parte del concurso ya ha habido... Bueno, si fueseis jurado, ¿qué? ¿Lo tendríais difícil? Hombre, claro, como siempre. Y es poco agradecido estar jurado. ¿Qué diría Nacho del Río en estos casos? Ha sido una jota de antología. Tienes ahí todo apuntado, ¿eh? Todo apuntado. Estás ahí aprendiendo. Bueno, el padre de los hermanos en Huesca. ¿Cuánta afición, cuántos kilómetros has hecho con ellos? Yendo a todos los concursos, toda la familia. Y siempre el apoyo. A todos, sí, sí. Que nos falte. Si tú fueses jurado, ¿cómo lo tendrías esta noche? Pues, igual que dice Carlos, complicado. Difícil, ¿no? Creo que es difícil. Ha sido una noche de gran nivel para vosotros también. Para mí, sí. ¿Habéis notado que los vuestros se han esforzado más que en otras ocasiones? Vamos, que lo han dado todos, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Es la final y, bueno, pues vienen a darlo todo, claro. Muy bien, pues muchos nervios que vamos enseguida a vivir intensamente en este plató porque vamos a conocer a la pareja ganadora esta noche. Están preparándose a punto de salir desde detrás del escenario. Que pasen las parejas. Buscamos a la ganadora de hoy. Adelante, parejas. María y Pablo Pérez. Vanessa Santolalla. Y Raúl Ciprés. Votaciones definitivas. Ahí tenemos ya los marcadores. María y Pablo, 71. Vanessa y Raúl, 75. Hay que sumar lo ocurrido en la tercera ronda. Muchísimas gracias por esta noche, por la valentía y por venir al programa. Gracias de verdad. Parejas que lo han dado todo. Votos. Última ronda. María y Pablo, 71 puntos. Seguimos la suma. Ángel. 9 puntos. Conchita. 10. Ramón. 10. Van dos dieces. Alicia. 10. Carlos. 9. 48. Más 71. 119 para María y Pablo. Muchas felicidades. 119 puntos. Pero tenemos que seguir sumando los puntos de la segunda pareja. Vanessa y Raúl. Suerte. Ángel. 9 puntos. Empieza con 9 la votación. Conchita. 9 puntos. Ramón. 9. Van tres nueves. Alicia. 9 puntos. 9 puntos. Otro 9. Van cuatro. 36 puntos. Tenéis 75. De momento 111. Miramos el marcador. Si Carlos dice 7, Vanessa y Raúl no ganarían esta noche. Si Carlos dice 8, hay empate. ¿Qué vas a decir, Carlos? 9. Ganan. 45 puntos. Más 75. 120. Por un punto. Ha ganado Vanessa y Raúl. Pareja. Campeón de campeones. Ven aquí, Vanessa. Vanessa, ven aquí. Que falta lo más importante. El premio que os van a entregar otros campeones de esta noche. Y que son... Ismael Abad. Y Cristina Arroyo. Ahí está. El cheque de 3.000 euros. Decidme algo. Raúl. Por un punto. Por un punto. Campeones. Esto es como la vida. La primera vez que estuvimos aquí, por un punto nos quedamos segundos. Es verdad. Esta vez ha sido al revés. Lo primero, dar la enhorabuena a Pablo y a María. No solo por lo grandes que son como bailadores. Porque lo son. Lo ha dicho el jurado. Lo ha dicho el público con los aplausos. Sino lo grandes que son también detrás como compañeras. Qué bien. Vanessa. Sin palabras. ¿Puedes hablar? Bueno. Dinos algo. Pues nada, que soy muy contenta. Gracias a este premio a nuestra familia, a nuestro profesor. Y que súper contenta. Sois campeones de campeones de toda la temporada. Enhorabuena. Vamos a celebrarlo. Como lo merecen. 3.000 euros esta noche. Y la pareja ganadora de toda la temporada de Dándolo Todo Jota. Nosotros nos vamos. Pero la próxima semana volvemos con más Jota. Con más pasión. Con más ganas. Aquí, en Aragón TV. En Dándolo Todo Jota. Buena semana.